Actualmente la participación de las mujeres en la política salvadoreña es del 30%, número que organizaciones esperan incrementar con capacitaciones y congresos para promover el liderazgo femenino. Tenemos una malla curricular fortalecida, donde vemos prácticamente la temática de la legislación, tenemos la legislación nacional, legislación internacional, las funciones, atribuciones, mediación y resolución de conflictos. Se espera que ellas participen en sus espacios a nivel local, porque la mayoría de ellas son concejalas, síndicas, alcaldesas, y ocupan dentro de sus localidades y dentro de sus municipios un papel importante. Una de las 100 graduadas fue Ana María Juárez, quien durante tres meses amplió sus conocimientos en política. Es un logro personal y un logro para las mujeres, porque se está ganando un espacio que las mujeres necesitamos, que tanto necesitamos y que nos ha sido negado en algunos momentos. De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, se contabilizan 29 alcaldesas, 65 síndicas, 423 concejales propietarias y 455 concejales suplentes en El Salvador. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.